Apenas nos vimos, olí ese grajo brutal Que a mi me puso mal Y tú sonreías las caries, veía y en Instagram no se notaban Como quisiera que los filtros ya no existieran nunca más En Instagram tan popular y en persona no quiero verte más Y si te das, no me des like Donde si quieres nos bloqueamos Te voy desenmascarando Y yo no sé si será el brillo o contraste La calidez vuelve desenfocar, esos filtros tienen algo que a mi me engañan Ahora a tus fotos yo les voy a prender fuego Y en mi revista del celular yo quiero Tengo miedo que me envíes un directo en Instagram Tan popular Tan popular Por favor te pido no lo uses más Y si lo usas, no me sigas No quiero que me dé un paro Ni tampoco un pre-infarto Me voy decepcionando Me voy decepcionando Me voy decepcionando Me voy decepcionando Fea, fea Desaparece Ya tengo miedo que me sigas Si te pongas a comentar Tú me provoca estreñimiento Y ganas de vomitar Tú eres bonita Solo en el Instagram Wow Busca a sus seguidores Los tiene volando Con esta foto te voy desenmascarando Y es que de ti se van decepcionando Me voy decepcionando Me voy decepcionando Me voy decepcionando Me voy decepcionando Hey No te sorprendes Escuchando a estos muchachos Que están sentados Aquí comiendo carapacho Tu fi Y Oscar bebé Pa' que lo goza Tú ves Te caíste Sí Pero igual me voy a levantar Sima Visual Producciones Live Record Creando música en tu estilo Tú reconoces a un heel cuando lo oyes